Ahora, dos, uno Ya, bueno Oye mami, aquí está Estamos nosotros en Santo Domingo Que tú tengas bien Seguro que nos vamos a unir con ese botón Que es el destino botón Presentando a Duglado Produción Mira la cámara Pero ya se encendió Pero con más poder Y empieza la canción ahora No soy sincero Están temblando con el dominero El que lo deja temblando con su factoría de cuero Y contigo hasta el vaquero No, así Yo voy a hacer todas las palabras que tú tienes Porra eso Espérate